Acá el CDEB, si bien es el centro de entrenamiento de deporte de combate, cada federación de combate tiene su espacio, tenemos un espacio común para la parte de la preparación física que es abierta a todas las federaciones, a todas las selecciones. Hay muchas federaciones que lo utilizan para el entrenamiento de la preparación física. Sumado a esto tenemos lo que es el centro de medicina del deporte, tenemos fisioterapia, tenemos nutrición, vamos a tener psicólogos, ahora todos de forma gratuita para todos los deportistas de selecciones nacionales. La idea es que este centro esté a disposición de todos los atletas nacionales a costo cero, o sea que los deportistas puedan utilizarlo sin tener que pagar ningún dinero a cambio de todos los servicios que acá estamos brindando. Yo acá estoy en la coordinación, o sea, coordino todo lo que es la parte de la federación, el centro médico, ficha médica. Acá también viene el ISEF, viene fisioterapia, viene medicina del deporte, viene también la CJ, vienen varias entidades también a formarse acá dentro de lo que es el deporte. Yo un poquito coordino para que todo vaya funcionando ahí.